En el primer semestre del año 2022, las ciudades de Montería y Hermosillo, México, firmarán un acuerdo de hermanamiento que permita establecer acuerdos comerciales mutuos y la oportunidad de inversión conjunta en los territorios. El alcalde de Montería dijo que con la ciudad mexicana se tiene puntos en común en materia de desarrollo tecnológico, agricultura, agroturismo, educación, deporte, que se pueden aprovechar para intercambios. El cónsul de México en Colombia, José Durazo, llegará a Montería en pocas semanas para avanzar en el plan de trabajo de ambas ciudades. Hay un hermanamiento pendiente con la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, en México, donde ha mostrado un gran interés en intercambio cultural, deportivo, también en temas comerciales. Ya el embajador de México en Colombia en las próximas semanas vendrá a Montería a adelantar digamos que lo que va a ser ese primer encuentro, que posiblemente vendrán el alcalde de Hermosillo a Montería, o diremos nosotros, pero ya digamos que eso sería el primer semestre del próximo año. Este semestre lo que vamos a hacer es afianzar con el embajador, con el cónsul de México que está en Cartagena, para lograr ya articular y ir avanzando en la medida de lo posible para que cuando nos encontremos ya las alcaldías tengamos ya un plan muy bien organizado y orientado con una ruta clara que permita avanzar rápido en inversión. Celida López, alcaldesa de Hermosillo, capital del estado de Sonora, en México, aceptó la invitación de su homólogo en Montería para establecer hermandad entre las dos capitales con el fin de lograr intercambios comerciales y de experiencias.